el ingeniero jacobachi provincia de río negro camino a viedma tren patagónico a full la formación mucho frío vamos a seguir recorriendo hay uno que destelló la alarma no encontraron al dueño el frío te corta por la mitad acá es complicadísimo con el viento doble gabón para autos por eso va a tener una segunda máquina que viene empujando a dos después allá atrás acá se vio la plaza jacobachi el cielo está espectacular las estrellas del cielo de jacobachi y volvemos la segunda máquina otra dice aparentemente parece que estuviera con menos marcha y ahí empiezan ahí están descendiendo las encomiendas hace mucho frío, me estoy congelando me voy dando encomiendas después de esto a ver que tenemos atrás me voy dando encomiendas ya estamos buscando las tías barucas vamos a ver, allá hay un nene que conozco hay un nene que conozco, se llama Tomás a ver Tomás ahí está Tomás haciendo monadas como de costumbre, hola Tomás bueno, el dormitorio en uno de estos estoy yo en uno de estos estoy yo hola 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 bueno, acá tengo jacobachi que no se olviden todavía una linda ciudad Tomás de nuevo y acá está el restaurante a nosotras nos toca el turno de las 23 hace un rato aparentemente termine el primero nieve bueno, vamos a seguir recorriendo vamos a seguir recorriendo vamos a seguir recorriendo vamos a seguir recorriendo este es el vagón noruego creo que es es una especie de clase que tiene una... y ya nos falta poco para terminar el recorrido del tren después lo vamos a hacer por adentro también vamos a hacer el recorrido por adentro del tren también cuanto más que lo tengo acá de asistente pegadito cagado de frío también él dice que está feliz me imagino es un compartimento como lo vamos a mostrar con 6 asientos, 3 de cada lado enfrentados y un cerramiento acrílico esta es la clase es la primera creo que es esta no se puede llamar estamos terminando llegamos no se escucha mi motor una de las carteles no se puede llamar pero para que termine este es el pullman ahí dice el pullman está terminando, acá hay otro pullman gracias está terminando con otro pullman entrena y la otra como te dijimos cuando toco y la cadenita nosotros tenemos que salir por acá el otro cartel de jacobachi ahí está el cartel acá está Tomás acá estoy yo y vamos a volver a salir nuevamente la luna de jacobachi